No se falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras solo te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Amor No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si me queremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Amor No hace falta que te insista No hace falta que te insista La muerte cuando hay amor Con esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te insista No hace falta que lo digas No hace falta que te extrañe No hace falta que te insista Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Amor No hace falta que te insista No hace falta que te insista No hace falta que te insista Hace falta que insista Hace falta que te chione Si nos veremos arriba Hace falta que te chione Y me quiero morir A tu lado Y 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 a tu lado